Podemos ver que es un vino de un color mucho más vivo, es un color muy llamativo, un rojo rubí, es un vino también brillante, podemos ver a través del vino que es algo muy particular, el nariz es un vino complejo, tiene algo de flores, un poco de jamaica, algo de complejidad propia de la barrica también, del añejamiento en barrica que es bien característico, como si fuera un poco de sotobosque, algo de vainilla también, un vino llamativo en nariz, intenso y muy atractivo, su boca es muy particular, tiene una entrada untuosa, un tanino suave, pero una estructura bien marcada que hace que sea un vino potente, un vino que realmente se puede esperar mucho más en la evolución en la botella, podemos esperar añejándolo en botella unos años más y creo que va todavía a expresar mucho más el potencial de este vino. Creo que indudablemente Sangiovese no es una uva de demasiado color, pero aglianico sí, es un color muy bonito, muy vivo, un color más intenso y esa es la idea, al mezclar las uvas, es que cada uno aporte algo a la mezcla y en este caso aglianico es el que realmente está aportando más en cuanto al color, en cuanto a la vista. En cuanto al olfato yo creo que son ambas, ambas es la complejidad propia del Sangiovese, es algo de flores, algo de fruta y aglianico que es una variedad mucho más especiada, un poco más compleja en cuanto a su nariz. Los dos han hecho un ensamble muy particular y muy expresivo, muy único en su nariz. Ahí yo creo que es una mezcla muy particular, Sangiovese por su estructura, Sangiovese por su potencial fenólico le está aportando una gran parte, es un tanino muy marcado pero suave, que llena la boca y hace que realmente se sienta esa ontuosidad, ese graso y realmente aglianico también aportando un poco más de tanino, un tanino un poco diferente y ese retrogusto que da un sabor muy particular. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.